Buenas noches, Javier. ¿Qué le parece que Irene Montero haya excluido a todos los hombres de su equipo y que los cargos de alta dirección del Ministerio sean solo mujeres? Pues me parece un reflejo de lo que es el feminismo hoy en día. O sea, primero la paridad se la han pasado por donde se la han pasado y luego que con eso transmite la idea de que lo han dicho algunas de ellas y Victoria Roser concretamente también lo ha dicho alguna vez, que el hombre no puede hablar de feminismo, no tiene autoridad moral para hablar de feminismo. El nombramiento de Beatriz Gimeno es especialmente polémico. ¿Qué opina de esta mujer? Bueno, a ver, es que no tengo palabras y me tengo que contener para decir lo que pienso, pero bueno, me parece que no sé qué ha vivido esta persona, pero que bueno, ya habéis hecho un resumen muy bueno y habéis oído unas declaraciones de ella, pues que ya no es feminismo, o sea, es embrismo, pero un feminismo, un embrismo ya que le da un giro a todo, porque bueno, dice que el hombre es opresor, violento, como dice el feminismo, da consejos o imposiciones, según lo consideremos, de la penetración anal, etcétera, que aquí lo que dan ganas de decirles es metedos en vuestra cama, dejadnos en paz, o sea, no nos tenéis que decir lo que tenemos que hacer y menos en la cama. Y como tú has dicho antes, pues considera que la heterosexualidad es una herramienta que oprime a las mujeres y con esto está demonizando la orientación sexual de la mayoría de la población y el cauce natural de reproducción. Repite el mantra feminista de que el hombre mata a la mujer porque la odia, cuando sabemos que no es cierto y que el hombre que de todos los hombres que hay, hay muy pocos que sean violentos, el que es violento es porque es un miserable o porque tiene una enfermedad mental, y al final pues hace una apología del lesbianismo y con un feminismo que no lucha contra el hombre, sino que lucha contra la heterosexualidad. Y, por ejemplo, bueno, pues se opone, también has comentado, que se opone a las cárceles que haya presos y, bueno, ya sabíamos que el feminismo se opone a la prisión permanente revisable, como propone Vox, pero claro, ya si encima no hay ni cárceles ni presos, pues yo me pregunto que los violadores de incidentes, etcétera, ¿qué pretenden hacer con ellos si están todos en la calle? No sé si pretenden tatuarles sí es sí o cantar, hacerles el bailecito del violador eres tú. No sé cómo pretenden con eso que las mujeres estén seguras. Sí, la verdad es que en eso nos deja a todos bastante parados, porque si no quieren que haya cárceles, ¿qué hacemos con los agresores contra las mujeres? Entonces, ¿es como aquello de no hagan ustedes prisioneros? Es decir, matenles, acaben con ellos, en vez de lanzaránles. ¿Qué quieren hacer entonces? ¿Se quejan de que las mujeres no estamos seguras? O sea, hay un alarmismo brutal que no es cierto, pero ellas se ufalan en ese alarmismo de que el hombre es un violador en potencia, pero luego quieren que estén en la calle. Entonces, ¿cómo se come? Y respecto a eso de sodomizar a los hombres para que sepan lo que es la igualdad, que son más que una lección de convivencia sociosexual, parece una venganza, ¿no? Parece, yo es que ahí de verdad me parece tan asqueroso que, como no quiero entrar en el detalle, porque me parece muy desagradable, me parece que simplemente que nos digan cómo tenemos que llevar nuestra vida sexual o no, demuestra lo totalitarios que son, y en la cama, cada uno, repito, que cada uno haga lo que quiera, o sea, que nos dejen en paz. Doña Carla Toscano, en su Twitter he visto un mensaje que me ha hecho mucha gracia, permítame que se lo muestre a los espectadores, dice, los homosexuales son pervertidos y gente enferma, hay que mandarles a un campo de concentración. ¡Qué asco de homofobia! Seguro que lo ha dicho alguien de Vox. No, no, lo dijo vuestro ídolo, el Che Guevara, qué grande, siempre contigo, comandante. La verdad es que a más de uno le habrá molestado que usted ponga negro sobre blanco la homofobia del Che Guevara, personaje tan admirado por determinados círculos de la izquierda, ¿no? Sí, sí, me han criticado mucho, pero es que es poner el espejo en la incoherencia de la izquierda y de cómo hablan tantas veces de libertad y de respeto a la diversidad y tal, y luego no respetan jamás la libertad ni la diversidad de los demás. Y en este caso, en las declaraciones que ha ido haciendo Beatriz Jimeno, pues se ve como tienen un fanatismo ideológico inmenso y es puro totalitarismo. Pero, ¿cómo es posible que la izquierda española siga defendiendo a regímenes comunistas como el de Cuba, donde se persigue a los homosexuales, que no se meta con el Islam que castiga a las mujeres, o como en este caso de Che Guevara que defendía eso, acabar con los homosexuales se le tenga como un hilo? Claro, es que los regímenes como Cuba o Venezuela les gustan porque son regímenes en los que no hay libertad y entonces en ese sentido tienen mucho en común. Pero claro, como el tema de la homosexualidad es una... No, la homosexualidad ha existido siempre, pero el colectivo, el proteger al colectivo LGTBI, eso es una moda de ahora y es una batalla nueva, inventada de la izquierda, porque ahora mismo en España y en muchos países, hay muchos países en que sí deberían defender al colectivo LGTBI en los países musulmanes y no lo hacen, pero aquí, que no hay ninguna necesidad, es otra guerra y otra forma de alimentar chiringuitos. ¿Y qué le parece a usted que Pablo Iglesias e Irene Montero, los dos componentes de una misma pareja, estén juntos en la misma mesa del Consejo de Ministros? Pues a mí la verdad es que, mira, si trabajan bien me da igual. Si hacen políticas que sean buenas para España me da igual que sean primos, hermanos o lo que sea. Lo que no entiendo es que Pablo Iglesias se ha llenado la boca criticando a Ana Botella porque era la mujer de Aznar y tenía un cargo político y ahora lo haga él, pero es que Pablo Iglesias ya ha demostrado muchas veces que ha criticado muchas cosas y a políticos que se compraran casas de 600.000 euros y luego lo ha hecho él. O sea, ha demostrado la coherencia que tiene. Pero lo peor del caso es que cuando alguien les critica su defensa es simplemente acusar de machista a quien les está criticando. Es que ahora, claro, ya dices machista o fascista y con esto ya lo he resuelto porque no tienen argumentos, porque es que es tan grande la incoherencia que no puede defenderse. Si ha criticado una cosa y luego la hace él, ¿cómo se va a defender? Bueno, yo quiero decir que en estos tiempos que se nos avecinan, Vox va a ser más necesario que nunca y para el PIN parental, porque toda esta porquería de ideas de Beatriz Jimeno que estamos comentando se lo van a meter a nuestros hijos en los colegios. Entonces, ahora es más necesario que nunca el PIN parental defender la libertad, defender la presunción de inocencia y va a ser muy necesario ahora dar la batalla ideológica, judicial y en el Congreso porque son totalitarios. Pues en estos tiempos que se nos avecinan y con este gobierno creo que tendremos ocasión de hablar en más de una ocasión. Carla Toscano, diputada de Vox en el Congreso, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, muy buenas noches. Salud.